hola amigos como están bienvenidos una vez más a nuestro vídeo que hoy este vídeo va a dar término de los vídeos que hemos hecho acerca del 15 del 16 de septiembre este va a ser el del final vamos a hacer unas ricas hojaldras para que los podemos rellenar este o los pueden rellenar ya ustedes con su pollo con molito sí pero nada más vamos a nuestro vídeo está enfocado a ver cómo se van a hacer las hojaldras bueno veamos entonces a comenzar con nuestros ingredientes tenemos aquí nuestra harina una recomendación muy que tengamos que servir nuestra harina para cualquier no tener ningún objeto de nuestra harina bien servidita tenemos aquí 250 gramos de azúcar tenemos aquí 15 gramos de sal la levadura aquí 20 gramos de levadura en polvo si tienen fresca se le pueden poner el doble que son 40 gramos tenemos acá leche tenemos aquí 250 gramos de margarina 5 huevos vamos a ver acá y vamos a pedirles que nos calienten un poquito en el microondas este a modo de que esté un poco blandita y tenemos aquí este 300 gramos de margarina y para nuestro empate que vamos a hacer o sea cómo se cómo se hacen las hojaldras las hojaldras están hechas de una masa de de danés sí entonces este para hacer eso de la masa de danés de las cuales hacemos los cuernitos los rollos todo eso de esas sacamos nuestras nuestras hojaldras bueno pues vamos a iniciar un poco tibiazita para qué evitemos de trabajar como siempre como siempre vamos con estas manos limpiecitas comenzar si tienen alguna temperatura un poco fría podemos agregarle un poco de calor a la a la lechecita no muy caliente y la la recomendación de nosotros es siempre que se queden hasta el final de del vídeo y si les gusta pues ya saben ya saben la la recomendación de nosotros es que le den dedito arriba y sobre todo que activen la campanita para que lleguen las notificaciones a más gente y puedan ver nuestros vídeos ah 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 Agregamos nuestra llevadura. Y trabajamos. Bueno, vamos a tomar un poco de harina. Y depositamos ahí nuestra masita. Y vean ya. Ya este. Le dimos trabajo. Nos tocó un poquito de trabajo. Porque esta masa debe de tener un grado de que tenga liga. O sea que se haga la masita bien. Entonces nos costó un poquito de trabajo. Si tienen una maquinita pues que bueno. A darle trabajito. Y lo vamos a dejar ahorita. Y vean ya terminamos. Acá. Entonces ahorita viene el empaste. ¿Qué es el empaste? Y le vamos a poner la margarina. Para que este. Para que tengamos nuestra masa y sea hojaldrada. Vamos a hacer esto. Y vamos a apalotear. Hacerla. Estirarla. Y le vamos a poner la margarina. Y le vamos a poner la margarina. Después de ponerle la margarina. La vamos a dejar en el refrigerador. Que se repasión un rato. Y luego ya podemos cortarlas. Para empezar a hacer nuestras hojaldas. Esta masa es la que hacemos los cuernitos de danes. Es la misma masa. Vamos a ver entonces. Ya tenemos aquí la margarina. Un poco disuelta. La podemos trabajar en la máquina. Pero yo le di calor en el microondas. Bien. Y lo vamos a poner en nuestra masa. Vamos a poner en nuestra masa. En toda. Un poco de harina. Vamos a poner un poquito. Un poquito de harina. Y la volvamos en tres. Y la ponemos. A lo contrario. Ahora vamos otra vez. Con mucho. Mucho cuidadito. Vamos a darle. El mismo. Tamaño. Para que. Para que le vamos a dar. Cuatro vueltas. Ya cuando estamos aquí. Aquí ya no ponemos nada de margarina. Simple. Simplemente nomás. Lo doblamos en tres. Y volvemos a hacer lo mismo. Vamos a estirar nuestra masa. A darle. El tamaño. Lo mismo. Lo que no queremos es que se reviente. Entonces. Con mucho cuidado. Si vemos que. La masa. Se. Se nos. Contrae. Entonces. Lo dejamos un ratito. A que se. Se repose un poquito. Pero. Creo ya que ahorita no. Miren. Llevamos. Dos. Dos vueltas. ¿Eh? Acuérdense. Dos vueltas. Dos. Ya. Ya está. Ya está. Vamos a darle otra vuelta. Hay un. Hay un. Este. Una recomendación. O sea. Miren. Yo. Por ejemplo. Hago. Una bolita muy pequeña. Y la voy guardando. Aquí. Por así. Entonces. Ahorita ya llevamos. Tres. Vueltas. Que son tres bolitas. Para que no se nos olvide. Vamos. Tres. Vuelta. Y vamos con la última. Con la última. O pueden. Irlas contando. Para que no se nos olvide. Cuatro vueltas. Aquí como que ya empieza a. A este. A costarnos un poco de trabajo. Pero poco a poquito. Poco a poquito. Poco a poquito. Los. La vamos a. Hacer. Y. Y ya las vamos a dejar. En nuestro refrigerador. Yo les recomendaría. Que esto lo hicieran. En. La noche. Previa. A hacer nuestras. Hojaltras. Sería. Mejor. Ahorita. Como le estamos. Haciendo esta demostración. Pues no nos va a dar tiempo. Pero. Es lo mismo. Con mucho cuidadito. Vamos a. Hacer. Vamos a. Hacer. Bien. Ahí como. Se. Se pone un poco renuente. Nuestra masa. Pero. Pero si. Si nos aceptan las. El paloteado. Con la harinita. Para que no se nos pegue. Bien. Vean acá. Acá ya se está rompiendo. Bien. Entonces. Debemos de hacerlo. Con mucho cuidadito. Le damos el paloteado. Y se. Se encoge. Entonces. Debemos de darle. Con mucho. Mucha paciencia. Bien. Esta es nuestra última vuelta. Que es una vuelta. Prácticamente. Le damos. El doblez. En tres. Si. Esto es lo que es. Una vuelta. Esto es lo que. Yo le llamo. Una vuelta. Entonces. Le hicimos. Cuatro vueltas. Y lo vamos a. Dar un poquito más. El tamaño. Y lo vamos a dejar. En el refrigerador. Lo menos. Como una. Una hora. Para que. Le penetre bien. El. El frío. Bien. Aquí lo vamos a poner. El tres. Es el mismo. Bien. Y. Nos quedó. Nuestra. Nuestra. Nuestra planchita de danés. Bien. Así quedó. Sí. Ya. Este. La vamos a dejar. Este. En reposo. Y ya una media vez. Que esté un poco fría. Entonces ya la. La. La vamos a palotear otra vez. Para cortarla. Vamos a darle. Su tiempo. Y regresamos. Ok. Vean. Vean amigos. Como. Como está. Nuestra. Masita. Vean. Está bien. 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 Bonita. La dejamos fermentar. Hora y media. En el refrigerador. Y vean. Vean como. Como está. Es un kilo de. De. De masita. Y vean. Como. Como está. Está muy bonita. Bueno. Vamos a. A darle. Darle nuestra. Pues a hacer nuestra. Preparación. Vean como está. Vamos aquí. Entonces. Con un poco de harina. Nos ayudamos. Vean. Esta es la parte de abajo. Víctor. La. La. La ponemos. Hacia abajo. Bien. Vean acá. Bueno. Normalmente. Eh. Eh. Ya para cortar. Podemos darle otra. Otra. Otra vuelta. Pero. Este. Ahorita no. No lo vamos a hacer. O sea. Como es nuestra. Nuestra pesadita. No lo vamos a hacer. Normalmente así son. Cinco. Vueltas. Vean. Vean como. Como está fermentadita. Vean. Hay que sacarle ese aire. Hay que sacarle ese aire. Y que no se nos rompa. Que no se nos rompa. Eh. La parte de abajo. Sí. Vean. Nos ayudamos de un palote. De un palote grueso. Para que no nos cueste. Vamos a sacar de acá. Sacarle ese aire. Para que no nos. Ok. Y vamos a hacer. Eh. Que. Estirarla. O extenderla. Extenderla. Miren. Acá sí. Y vamos a hacer. En este caso. Como. Como les queremos. O les requerimos de. De. Tipo. Bocadillo. Van a ser pequeñas. Eh. Van a ser pequeñas. Entonces. Este. Vamos a hacer una demostración. De. De. De medianitas. Y otras. Este. Otras grandes. Por si. Algunos de nuestros amigos. Quiere. Hacerlas para negocio. También. También. Este. Podemos. Hacerlas. Hacerlas. Un poquito. Hacerlas. Hacerlas. Hacerlas más anchura. Siempre nos ayudamos de. De nuestro palote. Con este palotito. Nos tendremos. Bien. Que perfecto. Les quería hacer una. Una observación. Y una anotación. Eh. Esta masa. Debe de. Revolverse muy bien. Y que se. Que haga. Liga. Quiere decir. Que haga. Que no se rompa. Nosotros lo hicimos. A mano. Por qué razón. Por qué razón. Queremos. Hacer. Nuestro trabajo. Siempre. Artesanal. Y si. Alguna de nuestras amigas. O amigos. Tienen su. Su batidora. También lo pueden hacer. Nada más que deben de tener. Un poco de cuidado. Por esta situación. De que. Cuando nos revolvemos. A mano. O. En máquina. Estamos. Agregando. El calor. De máquina. O sea. El trabajo. El trabajo. De la máquina. Hace que la caliente. Entonces. Hay que tener. Mucho cuidado. Porque. Luego. A veces. Normalmente. Le nombramos. Se quema. La masa. No darle. Mucho trabajo. Y con las manos. Pues. No le vamos a agregar. Mucho calor. Aunque si. Le ponemos. Calor. De nuestras manos. Bueno. Pues ya ven. Ya. Ya lo hicimos acá. Vamos a hacer nuestro corte. Esta parte. Esta no nos. No nos. No nos interesa. Vamos a cortarla. Pequeñas. Bien. Vean. Vean como se contrae. La masa. Vean como se. Se contrae. Pero eso no importa. Vean. Si. Entonces. Siempre debemos. En cada corte. Este. Darle su tiempo. Para que. Para que no se. No se contraiga. Vean. Vean. Vamos a siempre. Darle más tamaño. Y hacemos el corte. Estas van a ser. Medianitas. Y estas ya. Las vamos a hacer. Grandes. Es nada más. Una demostración. Muy pequeña. Bueno. Las quitamos. Las hacemos a un lado. Hacemos a un lado. Estas. Y comenzamos. Con las primeras. Con las primeras. Entonces. Vamos a. A darle tamaño. Con un poquito. Ahora con nuestro palote. Más pequeño. Y las vamos a poner. Aproximadamente. De. 40. Tiene 40 gramos. 40. Puede ser de 50. Medianitas. 40. 45 gramos. Vean. Vean este. Entonces. A más o menos. Nos. Nos amoldamos a esto. Perfecto. Y. Las dejamos. O sea. Las dejamos reposar. Que quiere reposar. Que le demos otro tiempo. Que le demos otro tiempo. De. De. Para que se. No se nos contrae. La. La. Nuestra masa. Muy bien. Acá. Perfecto. Ya. Perfecto. Vamos acá. Ya. Perfecto. Entonces. Así. Así las vamos a cortar. Todas. Vean. Vamos a cortar todas. Y las grandes. Estas grandes. Las vamos a poner. Obviamente. Más. Más grandes. Vamos a ver. Cuánto tiene. 85. O sea. Que sería lo doble. Vamos a poner acá. Acá. Aproximadamente. Me saca una medida. Y así. Y ya cuando cortemos esto. Vamos a. A. Empezar. A. 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 A bolearlas. Pero ahorita. Vamos a cortarlas. Bueno. Vean. Ya tenemos aquí. Las. Las hojalditas son cuadradas. Obviamente. Le hacemos. Todo. Juntamos hacia adentro. Y boleamos. Ligerito. Que no se rompa. Vean. Y la ponemos. Es muy fácil de hacerlas. Vean. Las boleamos. Despacito. Despacito. Que no. Que no se rompan. Y ahí las ponemos. Vean. Ya cuando tenemos. Cierto tiempo de. De. De bolear. Ya no hay problema. Pero mientras. Despacito. Y con cuidadito. Vean. Acuérdense que. Esta es la parte de abajo. Entonces. Esta es la parte de. Que iba. La que estaba bien esponjadita. Vean. Vean. Le ponemos. En su cuidadito. Boleamos. Vean. Hacia abajo. Y. Estas son las. Las. Las medianitas. Y estas son las grandes. Entonces vamos a hacer una. Vean. Jalamos hacia adentro todo. Boleamos despacito. Vean. Vean. Vean acá. Acuérdense que. Tenemos que cerrarla bien. Acá la ponemos. Estamos haciendo las pequeñas. Y acuérdense que les. Vuelvo a recordar. Si les gusta el video. Pues pueden compartirlo. Sobre todo que. Le den dedito arriba eh. Les damos muchos. Like. Y. Si les gusta. Si. Si quieren. Pues pueden activar la campanita. Para que les lleguen. Las notificaciones. De los videos que subimos. ¿Sí? Y llenos esa manita. Esa manita o ese dedito. Eh. Bueno vean. Ya terminamos. Esa ya está. ¿Bien? Y así lo vamos a. A terminar hasta. Que hagamos todas. ¿Sí? Y les vamos. Ya cuando tengamos esto. Le vamos a poner. Un. Un poquito de grasa. Un poco. Para que no se nos reseque. Y para que podamos. Asentarlas. Entonces. Así. ¿Ok? Para que no se nos resequen. Y. Ya terminamos. De hacerlas. Y. Vamos a dejarlas. Un poquito más. Para que fermenten. Bueno vean. Ya este. Ya fermentó nuestras. Bolitas. Y vamos a. Ahora. A. Darles un poquito de tamaño. Vean. Nada más. Es. Asentarlas. No. No aplastarlas. Así completamente. No. Nada más. Asentarlas. Y. Ya las vamos a dejar. Este. Fermentar. Vean. Con grasita. Con grasita. Ya las vamos a dejar. Fermentar. Para que. Ya que estén fermentaditas. Las vamos a. A meter a nuestro. Vean. Así. Eso las vamos a dejar. Por eso es que la dejamos. Un poquito. Fermentar. Para que se nos. Proporciona. Dejarles. Darles tamaño. Así. Así. Ya las dejamos. Regresamos. Vean como ya. Duplicó su tamaño. Y la vamos a meter. A 180 grados. Vamos a ver. Y vamos a checar. Y vamos a checar el tiempo de horneado. Ya lo vean. Ya sacamos nuestras hojaldas. Vean como están. ¿Listán? Vamos a hacer una prueba. Bien cosiditas. Vean. Vamos a sacarlas. Vamos a dejarlas que se enfrien un poquito. Vean las otras. Vean. Se han salido muy muy bonitas. Vean. Ya terminamos de. De coserlos. Y dejamos que se enfriaran un poquito. Vean. Vean nuestro trabajo. Un poco dilatado. Pero si este. Vale la pena. También esfuerzo. Pues si tenemos máquina. Pues si no. A nuestras. A nuestras manos. ¿Sí? Vean. Y quiero hacerles una demostración. Esta es la. La. Muchica. Esta. Vean. Y esta es la grande. Posiblemente a lo mejor esta. Sea más para. Para más grandes. Pero bueno. Esa es. Nada más es una demostración. Y otra. Otra aclaración. Se acuerdan que les dije que hay que bolillar bien. Esta. Para que no se revienten. Estas son las reventadas. Estas son las que. Que nos pasamos de. De boleada. Y vean como se hizo. ¿Sí? O sea. Tengan cuidado para que no. No tengamos. No desistir. Es un problema así. Pero vean. Vean como. Como nos. Nos adhieron nuestras. Entonces. Ojalá. ¿Sí? Ojalá y que les guste. Y este. Lo puedan hacer. Sobre todo que compartan este video. Para que. Para las personas. Y sobre todo que en el. Para las fiestas de. Del 16 de septiembre. ¿Quién sigue? Del 16 de septiembre. Ojalá. Si pudieran hacer. ¿Verdad? Pero bueno. Ya este. Estamos a punto. Ya de. De que va a ser el 15. El 16. Y este. Y ya. Ojalá. Que el logra. Vamos a ver. Con la. La independencia. Bueno. Pues este fue nuestro video. Y también quiero mandarles un saludo. A Wendy Méndez. Que me mandó su. Su comentario. Desde Lima, Perú. Se lo agradezco mucho. Y ojalá. Que mande. Mucho más. También a Laurita Gó. También que nos hace. Un comentario. También. Un saludo para ella. Y también a la. A la. A la. Cancionera. Mis compañeros de Aries. También. Un saludo a todos. ¿Sí? Bueno. Pues este. Este fue nuestro video. Y este. Ojalá. Que lo llegue en la serie. Y sobre todo. Que nos manden sus comentarios. Adiós. Y que Dios me los bendiga. Adiós.